Un día como hoy celebramos a uno de los elementos más importantes para el desarrollo del ser humano, el proceso a través del cual se adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. Una efeméride que tiene por título el Día Mundial del Aprendizaje, creada con el objetivo de hacer conciencia del cambio positivo que podemos hacer si lo ponemos en práctica. Veamos qué más ocurrió en la historia un 23 de marzo. Hoy 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial y se estableció para conmemorar la puesta en marcha del convenio para la creación de la Organización Meteorológica del Mundo, cuyo objetivo es asegurar el bienestar, protección y seguridad de toda la humanidad, crear conciencia de la importancia que tiene la meteorología y la hidrología para el equilibrio medioambiental y todas las actividades que realiza el hombre en el planeta. La efeméride se celebra desde 1997 y cada año los más de 180 estados miembros que integran la Organización Meteorológica Mundial celebran este día centrándose en un tema de interés para la humanidad. Para destacar la importancia del aprendizaje, el crecimiento y desarrollo de las personas, hoy también se celebra el Día Mundial del Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren y desarrollan habilidades, conocimientos, conductas y valores. La efeméride busca reconocer el aprendizaje universal que nos ayuda a evolucionar y desarrollarnos, siendo un elemento esencial que hoy día forma parte de todas y cada una de nuestras facetas de la vida, tanto personal como profesional. La primera misión de dos tripulantes de los Estados Unidos, Gemini 3, despegó hace 57 años, el 23 de marzo de 1965 a las 9 y 24 de la mañana hora del este desde el complejo de lanzamiento 19 Cabo Cañaveral, Florida. Esto fue solo cinco días después de la primera caminata espacial del soviético Alexei Leonov. Gemini fue la primer nave espacial en tener una computadora a bordo. El objetivo del lanzamiento fue cambiar el plano orbital y descender a una altitud baja, terminando con éxito después de tres órbitas terrestres y durando cuatro horas y cincuenta y dos minutos. En el año 1981, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, otorgó a Nicaragua el reconocimiento a una gesta educativa de nuestro país, como fue la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua, que hoy cumple 43 años. La cruzada realizada en 1980 contó con el aporte de más de 100 mil jóvenes brigadistas, quienes con el respaldo de sus maestros redujeron los niveles de analfabetismo del 52 al 12.9 por ciento. En ese entonces, la población nicaragüense era un poco más de tres millones de habitantes. Moisés García, Acción 10.